Para reírnos, de todo un poco se ve en el Mundial de Rusia, tanto dentro del campo de juego como en las gradas. Así también, hay peloteros que dan que hablar no precisamente por la condición, física o un talento especial que ostentan, sino por otra cuestión un poco, descabellada. Acá se arma un rejuntado de los peinados más purete, de la cita mundialista. Para el puesto de arquero, sin duda alguna que Yo-Yeon-Wook, de Corea del Sur, será titular indiscutido. Con su teñido rojo y su peculiar forma llamó la atención de todos en el país europeo. El representante de la defensa es Román Torres de Panamá, quien si no se dedicaba al fútbol tranquilamente podía crear una banda de reggae o ska. Ojo que Luis Advíncula, lateral de Perú, es otro que llamó la atención con un platinado propio de un cantante de cumbia. Después, Nabil Dirac, volante de Marruecos, le bajó una raya al costado con los colores de su país. Bien al estilo a Edo Valdez en el Mundial 2006. Este sector de la cancha se completa con Paul Pogba, de Francia, y Manet, de Senegal, quienes ya eran conocidos por cambiar y cambiar de look. En cuanto al capitán de equipo, no hay que dudar que será Neymar, que tiene más cambios de peinados que goles en este Mundial. El crack arrancó con un teñido rubio ñembo largo, que dio que hablar, para después adaptarse a uno cortito con el teñido, siempre presente. Este, equipo, está dirigido técnicamente por Alliouz Ise, DT de Senegal y hermano perdido de Bob Marley, Kábala, Neymar y su peinado, Spaghetti. Muchos dicen que hizo como Kábala, tal como se animó Ronaldo antes de ganar el Mundial en el 2002. Cambió el crack portugués, Cristiano Ronaldo, fue otro que cambió de look en pleno Mundial, lo hizo antes del partido ante Marruecos. Peinados raros en la historia de los Mundiales a lo largo de la historia de los Mundiales hubo jugadores que dieron que hablar en el ámbito, el uqueril. Por ejemplo, Carlos el, pibe, Valderrama, quien con su cabellera rubia deleitó desde 1990 hasta 1998 con la sele colombiana. También Ruud Gullit, que en 1990 se lució con sus rastas jugando para Holanda. Obviamente, no podemos olvidar al inglés David Beckham, que presentó una curiosa cresta en el 2002 y que impactó en los adolescentes de ese entonces.